Este es el baile del nuevo ritmo, este es el baile del gallito Ahora vamos a bailar la cumbia, como el gallito al despertar Hacen los brazos y pongan las manos, en los dos días sin perder compás Hay que girar y hay que dar la vuelta, que así los pasos se repetirán Espero gocen y que se diviertan, y de gallito vamos a bailar Este es el baile del nuevo ritmo, este es el baile del gallito Este es el baile del nuevo ritmo, este es el baile del gallito Este es el baile del nuevo ritmo, este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile del nuevo ritmo, este es el baile del gallito Claro que sí señores, tenemos un anuncio por acá Ahí la barra tenemos libre en la barra, ahí para la gente que guste pagar por su bebida Ahí tenemos margaritas, ahí tequilitas, cervezas Ahí lo que gusten, pueden pasar ahí con confianza No tengan pena, pueden pasar La barra está libre señoras, es que pásenle Vamos complaciendo por estos temas Vamos a bailar Pkten La barra está libre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!